Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Edificio del mar, vamos hacia abajo Primer piso, panadería Segundo piso, gimnasio Tercer piso, escuela Bajando y bajando más Cuarto piso, oficina de correo Quinto piso, estación de policía Sexto piso, banco Bajando y bajando más Séptimo piso, lavado Octavo piso, estación de gasolina Noveno piso, llena de ropa Bajando y bajando más Edificio del mar, sigue bajando Trío del océano, aquí vamos ¡Guau! ¡Qué bien huele! ¡Bienvenidos a mi restaurante! ¡Ven a Edificio del Mar! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!